Fue este ave de paso y no sé por qué razón Fue un gusto grande cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Yo no has tenido nada después de vivir de ti Yo no has tenido nada después de vivir de ti Yo no has tenido nada después de vivir de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus sueños más cerca Y descubrí el amor juntos cada día Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti